Hola muy buenas a todos gente de YouTube aquí, estamos un día más en el peor canal de la historia hasta el día de hoy, Don Tomás Gamer Y vamos a jugar al WoW, y que vamos a hacer, pues estamos en Dragon Soul, que creéis que vamos a hacer, vamos a intentar conseguir las monturas Bueno, nosotros vamos a matar a los bosses, y si caen las monturas, pues tenemos que llevárnoslo, así que eso es todo Espero que tengamos suerte y que no nos pase como siempre, que vamos a por las monturas, hacemos series de buscar monturas Y nos toca de todo, menos monturas, así que nada, vamos allá Muy bien, pues vamos, esto sencillo, vamos limpiando, estos empierros pues van a caer muy rápido O sea, ¿os acordáis de cómo caían en Firelands? Pues aquí exactamente igual, o sea, la Raid es del mismo nivel, es de la misma época, de cataclismo Por supuesto, que es de cataclismo, si no, ¿qué día entrecinta la muerte aquí? Voy a alejar un poco la cámara, que está muy cerca y me está volviendo loco Y vamos a continuar, venga, salta, salta, salta Pesados que son, tío, no se caigan nunca, eh Pobre hombre No nos bajan ni la vida, tío Vale, nos cargamos a uno, nos cargamos al otro Y listo, aquí no nos han caído de nada Si no me equivoco, y corregidme si me equivoco, pero solo caen monturas en a la muerte y en ultracción Así que aún falta un poquito para que tengamos la primera oportunidad de que nos caiga una montura Pero, ¿qué haces yendo a un parapente, tío, loco? Aún falta un poquito para que tengamos la primera oportunidad Pero bueno, tenemos que ir ya mentalizados de que va a caer, hay que ir mentalizados de que va a caer Aunque no lo creáis, eso era el primer boss, eh Sí, bastante sencillo, no os voy a engañar, pero era el primer boss Aquí, llegamos a esta sala Yo os voy explicando porque si hay alguien que no ha venido o que quiere venir Pero no jugó en su época cataclismo y no tiene ni idea de cómo funciona Pues eso es sencillo, cogemos el dragón verde el primero Ahora nos soltará por esta boca, tranquilos No vamos a acabar en el estómago de ningún bicho Ni mucho menos Vale, llegamos hasta aquí Tranquilos que no caemos encima del bicho Sino que vamos hacia los lados Lo suyo es limpiar Pero como vosotros veáis Si lo limpiáis Pues eso que os ahorráis Problema luego Vale, vamos a limpiar todo esto Lo vamos matando poco a poco Tomamos risco de 400k La verdad es que pegamos muy fuerte Se nota que cuando le sacamos bastante nivel en PV El daño es increíble Así que vamos a hacer limpieza a todo esto Y en cuanto esté Vamos directamente al boss Todo limpio Me pongo en sigilo Para que me salte el rugido El primer boss no me he tirado de mi burst Pero en este sí que me lo voy a tirar Venga, vamos Mira, mira, mira Mira cómo le cae la vida Por Dios Mira cómo le cae la vida No lo he puesto ni la sangre Porque digo, ¿pa' qué? Muere, maldito Muere, 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 muere Ahora sí que le voy a poner la sangre ya Porque ya me estoy quedando sin energía Y que muera de mi sangrado Perfecto Símbolo de los siete símbolos O sea, sello de los siete símbolos Cordones Brazales Guanteletes O sea, aquí cae de todo Si no cae aquí es que no existe Mucho, mucho dinero Te puedes sacar, ¿eh? Si vas haciendo todas las Las raids de cataclismo Saca mucha pasta Vale, salimos de aquí Hemos vuelto aquí Antes, ¿os acordáis que hemos ido al verde? Pues ahora si volviéramos al verde sería estúpido, ¿no? ¿O qué pensáis? Ahora vamos a ir al siguiente En este caso Al amarillo Ay, me está destrozando la boca, tío Maldito aparato Va a acabar con mi vida Uf Vale, aquí tenemos que limpiar las bagosas Las juntamos Las matamos a áreas Como queráis Tranquilo que estas bagosas no Ni caso O sea, no van a hacer ni cosquillas El boss tiene una mecánica de babosas Donde tienes que matar a las babosas que Que te va marcando Lo que no sé Con el daño que tenemos actualmente Si realmente vamos a tener que hacerlo O va a morir el bicho y punto La verdad es que no lo sé Bueno, venimos aquí Seguimos Spring Como cada vez que Que matamos a un boss Nos restablecen todas las habilidades Tengo todo el rato el sprint Tengo todo el rato el burst Todo es la leche Vale Babosas muertas Hora de darle al boss Venimos aquí Me pongo en su espalda Y cataclón Me tiro burst Que va tío Ni babosas ni hostia O sea Aquí A toda mecha Y mariquita Al último Dios mío ¡Buf! Yo sacé el velador Lo siento muchísimo tío Hasta otra ¡Ja, ja, 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 ja! Madre mía La paliza que le hemos pegado Vale Se sale por allí Vuelvo a tener el sprint Es que esto es una maravilla Una maravilla De la ingeniería, eh Incluso Nada Cogemos el portal Y nos devolverá Otra vez allí Estos primeros bosses La verdad es que Son un cachondeo Ahora ha aparecido un dragón rojo Pues pillamos el dragón rojo Disfrutad de las vistas Y disfrutad de la vista De a la muerte Míralo No lo puedo tarjetear Pero ahí está A la muerte Que te estamos viendo Tienes la boca en llamas Tío Tendrías que tener más cuidado Con eso ¡Eh, eh, 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 eh No sirve de nada Se han vuelto locos El alma es demasiado poderosa Mira a mi mujer Puedo empujarla de forma segura La de la vida La de la vida La podría ser La de la vida Quieres que tengamos una cita Tú y yo Eso supongo que es uno Eso supongo que es uno Eso supongo que es uno Vale, cuando se cansen de hablar Cogemos el portal Venimos al ojo de la eternidad El ojo de la eternidad ya es el cuarto boss Nada, simplemente Ahora activamos el orbe E irán apareciendo pulls Los vamos matando A caer A caer, a caer, fantasma Mira, 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 mira Mira, mira, mira Madre mía, madre mía Todo palabrería lo suyo Porque están cayendo Como si estuvieran muertos ya Antes de aparecer Hasta nunca Solo flagelos, tío Es que flagelo Es una habilidad que te cagas Vale, en sigilo Ahora aparecen un montón aquí Van a morir solo esos barincos de cuchillos Bueno Vamos a flagelar un poco Aquí aparece la teniente Shara Que ha Madre mía lo que ha durado Vale Y aquí está Agara Tiramos Burst Y hasta luego Vale, brazales Sello No sé qué No sé cuántos Pero esto no es lo interesante Esto no es lo interesante Lo interesante es ultracción Ultracción Ahí empieza el interés Y después ya viene la muerte Por supuesto Pero un tracción Tío, un tracción Un tracción Pral Vosotros Lo hemos conseguido Calegos Eh, al extrazar Tío, me ha rechazado en directo Esto no puede ser Al final lo voy a intentar con Isera Porque es que tú no me haces ni caso A ver, no me gusta mucho su pelo verde Ya sabes que lo mío son las pedirrojas Tío, pero es que no me haces ni caso Esto no puede ser Isera ¿Tú qué piensas de mí? Vale Bien Vale Aquí básicamente lo que tenemos que hacer Es que mientras estos hacen el ritual Van a ir apareciendo dragones por todas partes Y los tendremos que matar Bla, bla, bla Bla, bla, bla Venga, la muerte Va Han dejado de ser Minidad Eliminadnos Venga Empieza el show Míralos Debemos proteger Ok Ahora empezarán a llegar Están muertos ya Llegan muertos ¿Qué les pasa? Eh ¿Pero por qué los matan Los matan muertos? O sea Los matas en un segundo No puedo hacer nada Venga, venga Va Aquí Es que Durán No me ha dado tiempo Ni a salir del sigilo Entonces, pero ¿Qué lo está? ¿Matando Lanzándole la daga O cómo funciona esto? Vale Vale, pues Los mataré yo a fuego lunares ¿Tú? Fuego lunar Fuego lunar Madre mía Es un fuego lunar Y soy feral A ver ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde hay más? ¿Dónde hay más? Es que vienen de muy pocos en pocos No tienen ganas de vivir No hacen buenas estrategias Fuego lunar Ah, pues se ha aguantado un poco más ¿Alguien más? Tú, por ejemplo Ven aquí Muere, maldito Muere 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 No mueren nunca Vale Ya está Se está condenado a la muerte A este también Ok Ven aquí Ven aquí No llego No llego Ah, pero aquí sí que llego Se mueren solos, tío Yo creo que solo con mirarlos se mueren Le ha dado un golpe Solo un golpe Ya han muerto Bueno Ya os imagináis cómo se limpia esto ULTRA ACCION Vamos, vamos Suelta ULTRA ACCION ya Percibo que se adicina una gran alteración del equilibrio Su caos No hay una Soy El principio Del fin La sombra que eclipsa el sol La campana que talle por tu muerte Vamos Me crearon para este preciso momento Contemplar Contemplar vuestra muerte Si, si Fortales Y que se espera Ya, ya Va, sal de ahí, va Déjame darte un testarazo ya Ultra ACCION Muy épico y todo lo que tú quieras Pero te voy a reventar Si, si, si Eres lo que tú quieras Fuera No 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 hay MOTURA Maldito ULTRA ACCION Bueno, lo intentaremos en la muerte Maldito ULTRA ACCION Maldito ULTRA ACCION LA MOTURA Bueno, esta cinemática está chulísima Así que Esta sí que la tenemos que ver, ¿no? Yo diría que sí Esta sí Esta sí Vamos, sal Dale Vamos Al siguiente boss Eh, Alex De verdad que no te lo has pensado A ver, que Que podemos ser muy felices juntos Alex Hazme caso, dime Ya, ya Ey, Sera Dile algo a Alex Que no me hace caso No me hace ni puto caso Pasan de mí Las mujeres del WoW Pasan de mí Vale Estamos en el barco Maldito barco de las narices Como lo odio ¿Os acordáis de cuando he intentado hacer los logros con Jesús? 100% imposible Capitán Va Vámonos, va Vamos para allá Sí, sí Seguro que vas a durar muchísimo No os acercaréis al maestro En este dragón Atacar Vamos A matar a todo el mundo Todo el que caiga al barco Presa fácil Venga, fuera 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 Venga, que se acercan los dracos Tenemos que ponernos dentro de los embates Para que sufra el menor daño posible al barco Y por el momento no ve a nadie más ¿Hola? Un dracosciente para dejar un zapador crepuscular en la cubierta Sí, pero ¿dónde está? ¿Eh? ¿Eh? Vale, listo Otro muerto Este sigue ahí arriba Así que tendremos que limpiar un poquito más Otro draco que viene Más muerto que muerto Es que mueren solos ¡Tú! ¡Muere! Otro embate crepuscular Y nos volvemos a colocar en el centro Ya lo sabéis Muy bien Impidiendo que el barco caiga a pedazos Porque si no Estaremos en la ruin ruina Ahí está atrás Le he hecho polvo Podréis creer una barrera impenetrable Pues ya podríais haber hecho la barrera alrededor del barco No solo alrededor vuestra Ahí están apagando los fuegos Y ahora en breve Dejarán de venir tontos Y bajar al boss Eh, embate crepuscular Perfecto Otro draco Ya está muerto Otro draco más Le voy a matar de un mordisco Vale Pues vamos Que baje Baja Baja Goryona Baja Maestro de guerra Muera usted Muera usted Muera, muera, muera Muera, muera Muera usted Muera, muera No sirve de nada matarlo O sea Aunque lo mates No se acaba el tema Porque tenemos que matar A todo el mundo aquí A ver Me veía donde la horda nos salva Y listo Rostro del destructor Hostia, está chulo este bastón Eh No te diré que no No te diré que no Y estas bufas Ah, madre mía Estas bufas Y pone brújula Joder, como estoy de la cabeza Vale, tengo el inventario lleno Así que no me cabe nada Eh Y aquí no me puedo subir en montura Para vender Estamos en problemas Vamos allá Vale Vale, aquí estamos en el espinazo Bueno, básicamente aquí Matamos corrupciones Cogemos amalgamas Las amalgamas Tienen que recoger Eh Sangres Y cuando estén En nueve A punto de De morir Las acercamos aquí Que exploten Y nos morimos Bueno Vamos a volver a empezar Vamos Vale, vamos a matar Amalgamas Vamos a esperar Hasta que se acumulen Eh Las nueve Sangres Vamos a ir matando Las amalgamas Mientras tanto Y me ha enganchado Aquel tentáculo No pasa nada Se van acumulando Las sangres Ahora nos iré poniendo Locuras Joder Mantao tos Tío Mal asunto Eh Vale Vale, voy a echarle Unas curitas A este hombre Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Sangres Aún falta un poco Y Ahora cuando nos dejen Movernos Vale Vale, voy a traer Las sangres Eh A la muerte Se estabiliza A la muerte Se estabiliza A la muerte Se estabiliza Vale Bien Matamos esos Las amalgamas Se lo come La amalgama De nueve Nos cargamos La amalgama Y explota Se abre esto Aparecen aquí Los tendones Y listo Nos han enganchado Los tentáculos Vale, ahora mataremos A las corrupciones Menos a una Que son muy pesadas Las corrupciones Vamos a ponerle a este La calavera Que es a la que No vamos a matar Y ahora Iré detrás Mataré A esta corrupción Mataré A la amalgama Que salga Vendré aquí Mataré a esta corrupción Mataré a la amalgama Que salga Y así Y solo dejaremos Viva aquella No te cruces A mi lado Que si no Nos harás el lío Vale Aquí hay Una, dos, tres Cuatro, cinco, seis Hay sangre de sobra ¿Por qué te has muerto, tío? No entiendo No entiendo por qué Ha muerto este hombre Bueno Le voy a echar El renacer Si puedo No, no cuela Con el medallón De la horda Vale, a ver si puedo O te han echado ¿Te han tirado ¿Te han tirado fuera? Está a punto de girar A la derecha Tengo que ponerme A la derecha Entonces Rueda hacia la derecha Voy a venir aquí Me voy a cargar esto A ver si sale la amalgama Vale Sale la amalgama Me cargo a todas las sangres Que la amalgama Lo recoja todo La amalgama es de nueve Así que Me la cargo Y que haga la explosión nuclear Voy a curarme Mi compañero ha muerto Lamentablemente Y ahora Le pego a los tendones Vale, listo Aquí Hay que cargarse a los corrupciones Menos a una Está a punto de girar A la derecha Me ha tirado fuera Ahí estaba mi compañero Es que hacerlo solo Es más complicado Hacerlo solo Es más complicado Vale Esta vez he sido yo El que le he palmado Pero se puede hacer Se puede hacer Si se carga los tentáculos La tenemos Tiene que ir de lado Al lado el pobre Porque si no Le echa la muerte Y ya está Vale, perfecto Venga Dale fuerte Dale fuerte Dale fuerte Thral Thral Vamos He tenido que encender la luz Porque se ha hecho esta denuncia Eso sí que es un rayo Bien dado Ahí sí Me siento orgulloso de ti Thral Ahí A la muerte A la vorágine Como tiene que ser Muy bien Estoy muerto Voy a resucitar Por si lo queréis ver Esto es lo que ha caído En espinazo Cólera Descalentantín Madre mía Cólera de trabalenguas Ha caído no sé cuántas veces Ok Y ahora solo queda La última parte ¿Sabéis cómo funciona esto? ¿No? Tú vienes por aquí Y haces ¡Uepa! Y saltas ¡Yep! Vale Pues tenemos que ir De plataforma en plataforma Ahí están los cuatro dragones Tenemos que ir A cada plataforma A destruirlo todo Vamos Thral Empieza Gracias Lo sé Ok Hay que hablar con Thral Otra vez Siempre se me olvida Tío Hay que hablar con él Dos veces Vamos Que empieza el encuentro Vale Vale Le voy a poner las de esto A la muerte Ataca a Isera Vale Vamos a matar esto Tenemos que matar Las corrupciones Listo Hay un montón De tentáculos Y de porquerías Voy a darle duro Y aquí tenemos Por ejemplo El sueño Reduce todo el daño Recibido un 50% No me hace falta Pero en el caso De que lo necesitéis Pues ya sabéis Que existe Vale Este está muerto Hacia allá Vamos ¿Por qué ha muerto? No habrá matado A la corrupción Es algo Al tentáculo Que se pone detrás Eso es muy peligroso No lo sé La verdad En cuanto aparezca Hay que ir a por él Estas corrupciones Son muy triccioneras Vamos allá Vale Nos cargamos A la corrupción Al parásito Y venimos aquí Si supiera Donde estás Igual te podría echar Resum No sé en qué plataforma Has muerto Ahora te buscaré Vale Vamos a la siguiente Plataforma Y a darle al tentáculo Así me gusta Vale Le pongo a este Las sangres No sale El tentáculo ese Todavía Salen un montón De mini tentaculitos Hay que cargárselos Es importante Y también Esto Esto es lo más importante Voy a tirar Burst Que me estoy quedando Sus huellas Ahora vengo aquí Y a por ahora la muerte Ven aquí A la muerte Que me quedan 12 segundos De Burst Y creo que te puedo matar Te caes Cara de sepia Que no eres nadie Eres un pringado Son lo que eres Vamos A morir A la muerte Eh ¿Con qué se está curando Este hombre? Pero no estaba Todo esto ya Eh Hay que limpiar Todo esto Me falta daño Se está curando mucho Salen sangres A tu triplén Tenemos que cargarnos Todo esto Pero no No te vayas De plataforma Hombre Vuelve Vuelve Que con esta sangre Mira, mira, mira Como se le levanta la vida Eso es una locura No tengo Burst Tío Si tuviera Burst Si que me lo tumbo Si que lo tumbo así Pero Como no tengo Vamos a tener que limpiar esto Sangres no Sangres no Sangres no Madreta la muerte Dentro de un minuto Tengo Burst Pero hasta entonces ¿Qué? También puedo ir a resucitar A este hombre ¿Dónde ha muerto? ¿Ha muerto aquí? ¿O no me aparece tu cadáver? Que a la muerte Se va a estar levantando La vida todo el rato aquí 48 segundos para Burst Te pongo las sangres Venga, 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 venga Puede caer, puede caer, puede caer, puede caer 33 segundos para Burst Que no se le suba la vida Se curó un montón, tío, cabrón Pero un montón 16 segundos 9 segundos Ahora veréis el cambio 3 segundos Burst Estaba claro Era lo que faltaba Un poquito más de daño Solo faltaba eso Mira cómo me he quedado de vida, eh Flipa Vale, ahora cuando salgamos de combate Le tiraremos un res a este hombre Maldito a la muerte Cómo se curaba, tío Cómo se curaba Se curaba más que un deca sangre Vamos a ver la cinemática del final Que es muy chula Siento que los elementos despiertan Se regocijan El cataclismo Ha terminado Gracias a los campeones que lucharon a nuestro lado El mundo ha sobrevivido Pero ahora debemos verlo Con ojos mortales Los dragones aspectos Hemos cumplido nuestro leal propósito Y nuestro poder ancestral Se ha agotado Y aunque nuestro momento toca su fin La vida continúa Y nacerán nuevas generaciones Esta victoria Esta victoria Pertenece a los que se rebelaron Contra la sombra Sois los verdaderos guardianes de Azeroth Y el futuro del mundo Queda en vuestras manos El amanecer de la era de los mortales Ha llegado Espectacular, eh Me encanta el extracta, tío Me encanta Vale, este hombre ya ha resucitado y todo Vemos aquí ¿Estás dentro? Alma del dragón Ok A ver qué ha tocado Gurtalak 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 Kirill Todo armas Fauce del señor de los dragones Esta maza la tuve yo en su época Nocaled Hacha Vishanka Arco No hay monturas No hay monturas Nunca hay monturas, tío ¿Por qué? ¿Por qué me pasan estas cosas? Pues nada Así ya tenéis más o menos una idea De cómo diantres tenéis que hacer Esto en 25 heroico Y a ver si vosotros tenéis más suerte que yo Y os tocan las monturas Muchas gracias por haber visto el vídeo hasta el final Espero que lo hayáis disfrutado muchísimo Y apoyad con vuestro like Y un comentario ultra positivo Nos vemos hasta la próxima Y suscríbete O muere Jejeje Suscríbete o muere